hola que tal amigos y sean bienvenidos aquí a un nuevo vídeo más de este canal y bueno el día de hoy les vengo a traer esta aplicación que se llama click master esta aplicación nos sirve básicamente para poder limpiar todos los archivos basura que tengamos en nuestro celular y sin más preámbulo vamos a ver de qué trata a continuación bueno que estamos en el menú principal de la aplicación de click master aquí tenemos lo que viene siendo el almacenamiento total de nuestro dispositivo en este caso la tarjeta de memoria sd que tengo y las 4 gb de más que he tenido bueno que es el dispositivo también tenemos la ocupación de ram en un 80% tenemos lo que viene siendo el optimizador del teléfono un antivirus y un ahorrador de batería y también para poder eliminar algunos archivos basura que tengamos también tenemos aquí abajo las herramientas que podemos utilizar ya sea para liberar espacio o acceso directos útiles que sería el enfriador de cpu y la carga máster que serían más de carga más rápido de todo y bien aquí tenemos lo que viene siendo nuestro perfil aquí podemos registrarnos y almacenarlo todos nuestros datos en la nube vamos a declarar en algunos archivos basura que tenemos y bien aquí ya empieza a calcular lo que viene haciendo los aquí ahora ya descubrir y a ver todos los anuncios basuras archivos apk obsoletos como ven aquí tengo bastantes que he tenido bien y ustedes simplemente pueden darle en limpiar la basura que sería 649 megabytes y empezará lo que viene siendo a limpiar toda la basura que tengamos y eliminar todo esto bien aquí acaba de limpiar y está limpiando y ya acaba de eliminarse 548 megas que teníamos de archivos basura ahora aquí dice de 32 aplicaciones que consumen batería y activar el maestro de carga aquí podemos darle que limpiar o ahora no entonces aquí tenemos lo que viene siendo el sobrecalentamiento de cpu enfriar ahora como les dije también tenemos el maestro de carga que controla el estado de la batería para evitar sobrecargas aunque contiene publicidad y tenemos la limpieza avanzada para limpiar los archivos grandes fotos duplicadas etcétera entonces vamos a regresar atrás entonces aquí podemos puntuar si me encanta en clean master ahora no o valorar con cinco estrellas vamos a darle en valor ahora no y como vemos aquí tenemos 85 por ciento ocupado de nuestro almacenamiento total también tenemos que la ran está a un 77 por ciento de su totalidad entonces vamos a regresar al menú principal al menú principal de todos bueno vamos a salirnos de esta aplicación hasta aquí con el vídeo de este día si te gustó el vídeo puedes darme un like y dejar algún comentario que tengas aquí abajito en la caída de comentarios también te comento que puedes suscribirte a este canal pinchando aquí debajo de este vídeo y puedes compartirlo en todas tus redes sociales que tengas y bueno eso sería todo hasta la próxima